Gracias, Elmer. Gracias a todos por participar de este webinar. Y bueno, antes que todo, espero que ustedes y sus familias estén muy bien en esta situación compleja. Que se den tiempo para escucharnos, porque como ustedes bien saben, ustedes que están en este negocio, estos son negocios de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, por eso nos pareció oportuno iniciar este ciclo de webinar desde Promperio en Argentina con el sector de proveedores a la minería. Bueno, somos parte de las treinta y tantos oficinas comerciales que estamos en el mundo para apoyarlas. Y les paso a explicar cómo funciona el mercado de provisión a la minería en Argentina. Como ustedes ya deben conocer, Argentina es un país federal. Eso quiere decir que si bien hay leyes nacionales que están establecidas en el Código de Minería para fines de regular la operación minera, donde últimamente se está promoviendo mucho la transferencia y una legislación para simplificar trámites, y por supuesto las regulaciones ambientales, las provincias, que son como nuestros departamentos, tienen autonomía para dar permisos y regulaciones ambientales y cambiar, es decir, aceptar o rechazar una regulación. Por ejemplo, últimamente en Mendoza, que no es de las provincias, digamos, mineras, porque ahí, lógicamente, su actividad principal es el vino, rechazaron una ley que promovía el uso del cianuro. Luego tenemos a las empresas mineras, que actualmente son 17 empresas mineras en operación, más adelante les voy a explicar cada una de ellas. A diferencia de Chile, acá no hay un registro de proveedores, ellos compran directamente a los proveedores a la minería, e incluso existe la oportunidad con apoyo del INTI, que es como decir nuestro CONCITEC, de desarrollar programas propios de desarrollos de proveedores, como por ejemplo el programa Propiles que tiene el grupo Techin. Y están los proveedores propiamente dichos, donde sí existen los grandes contratistas internacionales que conocemos, como Finning, Atrasco, Co, Sandbit, Liber, los importadores, que pueden ser importadores y representantes de marcas, los distribuidores, y en esta lógica propia del país juegan un rol importante las cámaras nacionales y provinciales, llámese Carmín, Capomisa y otras cámaras de otras provincias, porque existe la figura de la UTE. ¿Qué significa la UTE? Es una unión temporal de empresas, juntan para poder proveer a las empresas mineras, considerando que, por regulación nacional y provincial, el 80% del abastecimiento tiene que ser de proveedores locales, es decir, de la provincia. Ese otro 20% queda para proveedores de otras provincias o extranjeros. Entonces, una buena manera de entrar, mucho más difícil solo, es entrar a través de una UTE o lo que para nosotros sería un consorcio. Veamos el mapa con las principales operaciones mineras. De ahí pueden apreciar ustedes, las principales zonas mineras en la Argentina son arriba, muy arriba, Salta, Catamarca, sigue San Juan, y junto con Santa Cruz, que es la zona que está abajo, son las regiones mineras más importantes, especialmente San Juan y Santa Cruz. Los circulitos en amarillo son las minas de oro, los grises son las minas de plata, los rojos son las minas de litio y el azul son las minas de zinc. Y, como podrán apreciar, es un país donde predomina la producción de oro, plata y litio. Tenían cobre. Tenían una mina muy grande que se llamaba La Lumbrera, que de repente alguno de ustedes le vendió. Pero esta mina se ha cerrado el año pasado y está en un proceso total de cierre. ¿Existe alguna posibilidad por ahí de ampliar el proyecto? Pero ahorita eso está, digamos, no hay producción de cobre. Por eso es que, según ABC, que es como nuestro apoyo en Perú, los principales minerales que se exportan son oro, plata y litio. Y en la siguiente lámina, ahí pueden apreciar los montos que se están exportando. Las exportaciones mineras de Argentina al mundo no pasan de los 3.800 millones de dólares. Y las últimas cifras que tenemos de oro son, digamos, al año unos 2.000 millones. De plata, unos 400 millones. Y del litio, aproximadamente unos 300 millones. El año pasado, el oro, a pesar que hubo menor producción, creció porque está creciendo el valor. Y como una singularidad del COVID, justamente creo que las minas que se van a beneficiar más son las que producen oro porque el precio ha subido muchísimo. Aquí en esta lámina, lo que queremos es mostrarles justamente las provincias mineras más importantes. Santa Cruz y San Juan. Santa Cruz con una presencia importante que significa el 36% de lo que exporta Argentina al mundo, que son aproximadamente 1.642 millones. En 2018, un poquito más, en 2019. Y queda empleo a 21.000 personas. Y luego viene San Juan, con aproximadamente un 20% de lo que se exporta al mundo. Y resaltamos estas regiones porque son justamente donde se produce oro y plata, donde ustedes como proveedores mineros tienen más experiencia, porque la verdad es que nosotros todavía no producimos litio, que probablemente pueda ser relevante para algunos procesos, pero estos son los sectores donde tenemos más experiencia, que es como nuestra fortaleza, que nosotros siempre vendemos a los proveedores mineros, ¿no? Les presentamos a proveedores mineros peruanos que trabajan con las principales minas mundiales y exportamos al mundo 15% de nuestras exportaciones totales al mundo son mineras. Perdón, 70%. 15% es el PDI. Que en Argentina tenemos a grandes jugadores internacionales como Barrett, que ahora está con Chandón, asociado en Veladero. Los principales cuatro productores de litio y tenemos una inversión peruana en bolsa, lógicamente, apalancada con capitales de bolsa, que es el grupo Hoshir con mineras Santa Cruz. Resumen, hay minas en producción, proyectos en construcción y otros en etapa de factibilidad. Y si vemos a nivel de operación y proyecto, podemos apreciar ocho minas en producción de oro, principalmente en Santa Cruz, y uno en Catamar. También hay dos minas como son lindero en Salta y Coyo y cuatro proyectos en fase de exploración, entre otros con exploración avanzada. Si vemos lo de plata, tenemos seis minas en operación y tres proyectos en fase avanzada. Y con la entrada de chinchillas y Cerro Moro, así como también es posible que próximamente entre Navidad y Quedad, debemos alcanzar una producción de 1.400 toneladas anuales. Siempre nos consultan qué tipo de mina predomina en Argentina. Y lo que les podemos decir después de las consultas y revisar las estadísticas y consultar con CAEN, que es la cámara que agrupa las empresas mineras, y con CADMIN, que es la cámara que agrupa los proveedores a la minería, que el 80% de los proyectos mineros en Argentina son a cielo abierto. Sin embargo, la minería subterránea está creciendo con fuerza, es una tendencia a mediano plazo. Y los minerales que nosotros tenemos expertise, en Santa Cruz sobre todo son subterráneos, o sea que ahí tenemos más posibilidades dada nuestra experiencia, aunque sabemos que dentro de los asistentes hay empresas que trabajan tanto cielo abierto como subterráneo. ¿Qué cosa compran principalmente? Compran partes y piezas, productos del sector metalmecánico. Nosotros el año pasado exportamos a Argentina 12 millones de dólares. dentro de los cuales por supuesto minería es la mitad más o menos. Otros insumos, explosivos, reactivos, explosivos, todavía es algo que tenemos que trabajar, todavía no adquieren explosivos de Perú. Y acá hicimos un ejercicio para dejarles esta información, esta presentación se las va a alcanzar Elmer, lo sumo, donde hicimos estos cuadros que resumen cada mina, quién la opera, en qué lugar está, qué minerales producen, cuál es el método, si es subterráneo, bombeo, generalmente es en el caso de litio, qué proceso tiene, lixiviación, flotación, algunas observaciones como por ejemplo en la primera que ustedes pueden apreciar que es una mina que junto con otra son de las pocas que tienen administración estatal. Llama la atención en esta que sí, los dueños son una universidad y el gobierno de Catamarca. Eso puede ser bueno porque es como lo que generalmente se busca en un clúster, que hay una asociación entre lo académico y lo estatal, pero yo creo que aquí faltaría el rol del sector privado. Pero bueno, luego tenemos y he destacado en amarillo las que nos parecen que podrían tener más posibilidades para los proveedores mineros peruanos. Chinchillas, friquitas, que como hemos visto antes ha empezado una ampliación de la mina, produce plata, plomo y zinc y tiene una vida útil de ocho años. Bueno, esta es el cielo abierto. Pero luego tenemos gualcamayo y veladero. Gualcamayo que es subterránea y que produce oro y veladero que es una mina importante que está, digamos, con capitales del grupo Barrick y de una compañía china Chandongol. Su nombre de fantasía ahora es Minera Andina del Sol. Acaba de confirmar una vida útil de diez años más y tiene oro y plata. Luego tenemos una presencia importante de minas en Santa Cruz y ahí la buena noticia pues es que la mayoría son subterráneas aunque hay algunas mezclas con cielo abierto. por ejemplo Cerro Negro muy importante porque no solamente tiene la mina Cerro Negro sino tiene cinco operaciones adicionales. Tiene como 60.000 hectáreas digamos concesionadas. todas estas minas están en un macizo que está pegado al glaciar Perito Moreno donde hay reservas probadas increíbles de oro y plata. Imagínense que esta mina Cerro Moro por ejemplo tiene una alta ley de 100 gramos por tonelada a diferencia de Santa Cruz o otra que vimos atrás donde la ley de oro es 6 gramos por tonelada. o sea realmente una altísima ley y con posibilidades digamos de ampliación y desarrollo. Entonces en esta lámina presentamos a las minas que están en Santa Cruz que producen oro y plata en capitales canadienses australianos Perú y con posibilidad de hacer negocios con ellas sobre todo por lo que he estado revisando de sus operaciones y su proyección con aquellas que están iluminadas donde están yamana niumon y hoshi. En esta lámina hicimos un ejercicio porque hicimos una ficha de progreso a la minería que está en nuestra página web que es peruanargentina.com y que también está en Perú de sumar todo lo que habían comprado estas minas en los últimos cinco años y ahí destacan justamente minera lumbrera que era de cobre que ya cerró barric anglo agol shanti cerró vanguardia yamana y bueno panamérica y otras minas y que de las cuales había varias que habían comprado de Perú Santa Cruz oro plata que es cerro negro minera aguilar cerró vanguardia mavis y dijimos bueno acá nos distorsiona un poco la lumbrera porque la lumbrera ya cerró entonces hoy hicimos una estimación de lo que están importando lo que han importado el 2019 las principales mineras los principales contratistas y algunos importadores que están relacionados con productos de las empresas peruanas presentes con eso les quiero decir que con todas las complejidades que pueda tener Argentina para ingresar están importando tienen digamos buenos proyectos producen minerales con los cuales nosotros tenemos experiencia por lo tanto tenemos que seguir trabajando para que ustedes puedan tener una mayor presencia resaltamos el caso de minera argentina gol o minera lina del sol que tiene como accionistas a barrio y chandón ya la hemos llevado a perumín a ir a la rueda de industrias ya hay un vínculo con algunos proveedores si no les contestan avísenos para nosotros hacer seguimiento y apoyarlos en este seguimiento y que se pueda concretar pedidos ellos están comprando maquinarios y aparatos construcciones prefabricadas actualmente están comprando de chile seguido por eeuu y canadá y también nos han comprado el guito pero tenemos que venderle más a esta empresa nosotros hemos vendido en 2018 cerca de 5 millones entre estas cuatro principales partidas y cerca de 2 millones en 2019 así que tenemos que seguir trabajando este rubro metal mecánico de provisión a la minería creemos que en partes y máquinas podemos tener oportunidades también explosivos y habría que investigar más en otros productos que ustedes nos indiquen por ejemplo en las demás partes ellos compraron 124 millones nosotros solamente les vendimos el 0.75 de estos 124 millones entonces tenemos espacio para crecer en este producto la competencia es fuerte o sea compran Estados Unidos Canadá Suecia China pero creo que deberíamos insistir para poder mejorar esta participación luego tenemos me pasé esta porque esta es máquinas de sondeo y esta es partes de máquinas en esta que es parte de máquinas el monto es menor estamos vendiendo algo o sea que podemos crecer ya estamos vendiendo algo explosivos no vendemos nada pero tenemos empresas que creo que son importantes en Perú como para poder vender ahorita están comprando de Estados Unidos y Chile y ¿qué hicimos estos dos años que tiene la oficina para empezar a trabajar este sector? bueno lo primero que hicimos dado que nos comprendimos que había que trabajar también con las instituciones no solo con las empresas hicimos un acuerdo de colaboración entre Promperu y Catmig en noviembre del 2018 participamos en Arminera con seis empresas algunas si está por el webinar se puede reconocer ahí en la foto ahí está la viceministra de minería que visitó nuestro stand esperemos que alguno de ellos haya concretado luego también llevamos compradores a la rueda de industrias a Xtemin e hicimos una prospección de mercado como anticipo de nuestra participación en la feria San Juan esta feria está programada del 6 al los primeros días de junio anoche nos acaban de mencionar que la han cambiado a octubre estamos un poco preocupados porque no sé si él ya les comentó que la rueda de industrias se ha trasladado a octubre así que esperemos que no haya conflicto en la fecha de desarrollo porque si no lógicamente vamos a tener que priorizar la rueda de industrias en principio si no hubiera conflicto tenemos un stand de 18 metros para que participen tres empresas es una feria digamos pequeña mediana solo participan 200 expositores pero como ya les explicamos San Juan y Santa Cruz son las provincias donde tenemos que estar porque ahí están las que nos interesan con las cuales tenemos que ser contactos luego tenemos a la provincia de Santa Cruz que ya les explicamos que es la segunda más importante y ahí queremos hacer una visita a Minas no sé si algunos recuerdan todo el trabajo que hicimos en Chile como dos, tres años lo hicimos con Joaquín él también nos acompañó en una misión y es súper importante porque se establece el relacionamiento no solo con el gerente de adquisiciones que podemos encontrar en una rueda sino también conocemos el gerente de operaciones podemos conversar y sobre todo por la base de su experiencia y lo que ellos requieren ver cómo podemos ayudarlos para optimizar procesos mejorar costos y mostrar la competitividad que tenemos de nuestros proveedores este acercamiento nos parece que es súper importante y queremos hacerlo en septiembre esta sería la propuesta a visitar la minera Santa Cruz Cerro Negro y Cerro Moro es un poco esforzado el trayecto hay que llegar a Comodoro Rivadavia y de ahí partir a Santa Cruz luego ir a dormir en el campamento tenemos que hacer las gestiones de ahí ir a Cerro Negro luego irnos a Puerto Deseado a Cerro Moro que es de Yamanagol ya les expliqué que tiene buenos proyectos y de ahí volver a Comodoro Rivadavia y bueno a Comodoro Rivadavia sí tenemos que ir en avión porque son como tres horas ir y volver en avión así que este es un proyecto que también queremos invitarlos a participar porque realmente en otros países ha dado éxito y yo creo que definitivamente este acercamiento institucional que por donde podemos hacer un seminario el primer día que estemos en Comodoro Rivadavia ya las empresas va a ser relevante para poder concretar negocios entonces este 2020 lo que pensamos es apoyar la participación en la Rueda de Industrias participar en San Juan llevar compradores a Expomina participar con siete empresas peruanas en esta visita a Minas siempre en un mes de anticipación por favor podemos desarrollarles una agenda personalizada darles información personalizada de acuerdo a la partida o inquietud que tengan la vez pasada por ejemplo una empresa que había conseguido un proyecto en Santa Cruz me decía cómo funciona me tengo que instalar cómo es la parte cambiaria cómo son los pagos por ejemplo yo le decía tienes que pactar en dólares y que te paguen en Perú porque no hay manera con las restricciones cambiarias que te paguen aquí los dólares porque después no lo vas a poder sacar y son cosas que nosotros conociendo el mercado y las características propias y complejidades que tiene este mercado los podemos ayudar en la coyuntura COVID hay un aislamiento total hasta el 12 de abril y las minas están trabajando con operaciones al mínimo las asociaciones empresariales como CAE y CATMIN están pidiendo que sea actividad esencial como es la salud la alimentación el transporte el comercio exterior que no han parado a pesar del aislamiento y cuarentena en los proyectos solo el personal de oficinas en teletrabajo y se está pidiendo que si sigue la cuarentena las minas vuelvan a retomar operaciones aunque sea a menor ritmo pero que se vuelva a retomar operaciones por lo cual se pide que sea una actividad esencial bueno lo más importante creo que va a ser el diálogo así que muchas gracias por su atención acá hay una consulta de Erika Gabriel de la empresa Ibis pregunta por el chat cómo un proveedor peruano puede participar de las actividades mencionadas con Argentina como por ejemplo la misión a Santa Cruz Rueda de Negocios entre otras como hemos hecho en otras actividades convocamos establecemos criterios de selección de acuerdo sobre todo a lo que nosotros veamos que puedan tener demanda porque indudablemente hay empresas buenísimas con muy buenos productos pero que de repente acá por decir algo bolas de molino no los compran porque acá hay producción interna entonces hacemos ese matching y seleccionamos a las empresas junto con Promperú y encantados de que participen la pregunta es puntual si bien ahorita hay una coyuntura global no hay restricciones tanto en ambos países tanto esto está afectando la minería a qué punto porque imagino que los campamentos no están en casco urbano o cerca de las ciudades pero igual hay un impacto económico y van a restringir compras y cómo el proceso logístico para enviar ¿cómo está afrontando esta Argentina o todavía está en un proceso de evolución que aún no tiene claro el tema? A ver te comento estuve leyendo porque como estas minas cotizan en bolsa cuando no entra la mina ellos sacan sus news para que los inversores sepan en qué situación están entonces Barrick por ejemplo comenta que para resguardar las saludos de trabajadores ha suspendido operaciones pero que están digamos resguardando algunas actividades digamos básicas que no pueden parar de la mina pero digamos si le puedes dar un porcentaje está parada en un 90% otras minas como Santa Cruz que sí están alejadas o todas estas zonas de Santa Cruz que están a 300 kilómetros de la ciudad justamente cuando están alejadas entonces lo que han hecho es la persona que no vive en digamos Comodoro Rivadavia que es la ciudad cercana se quedan en la mina en los campamentos porque no pueden desplazarse a otras ciudades los que viven en Comodoro se han ido a Comodoro pero los que viven fuera de Comodoro donde no hay vuelos internos se han quedado en el campamento todo está digamos a un 10% de trabajo si quisiéramos ponerle un porcentaje están resguardando y priorizando la salud de los trabajadores se espera que cuando termine esta cuarentena haya una cuarentena selectiva es decir hay regiones que no tienen casos de COVID entonces de repente ahí se va a dar una mayor apertura disculpen perdón le saluda Hugo Galarza de Cofasa buenas tardes ¿qué tal? somos fabricantes de elementos sellantes que se usan para el movimiento de líquidos agua petróleo todo tipo de líquidos incluyendo aire y nuestros productos son de ingeniería pero requieren de suministro local porque las necesidades se presentan en emergencias durante el mantenimiento de las o fallas de las máquinas consecuentemente nos damos cuenta de que siempre requerimos de un distribuidor local que es mejor nuestra cadena de suministro a través de un representante local ¿cuán fácil o difícil va a ser para nosotros desarrollar esta red de representantes o distribuidores en Argentina? porque sabemos que debe haber actualmente debe haber fabricantes nacionales pero también sabemos que hay fabricantes internacionales que son mucho más costosos y obviamente si llegan a entregar un valor agregado a los usuarios locales que los fabricantes nacionales los argentinos no llegan a estos niveles nosotros en el Perú afortunadamente por las exigencias de nuestras propias industrias ya tenemos niveles de alta tecnicidad ¿no? Mira envíanos tu consulta danos el tipo de producto nosotros vamos a investigar si como dije al inicio una manera de ingresar es con distribuidores y tratar de contactarte con distribuidores que estén digamos tú nos dices las características del tipo de distribuidor representante la nomenclatura la nomenclatura del BTN ¿no? sí la nomenclatura arancelaria y alguna especificación técnica ¿no? sí claro ya sí sí y sí es una manera justamente de entrar con distribuidores y te podemos ayudar de todas maneras ¿ustedes creen que para el viaje que están organizando este viaje en el norte ¿ustedes creen que ya tendremos la posibilidad de tener un éxito de identificar a alguien? tenemos tiempo para hacerlo ¿no? la visita a las minas en septiembre sí sí por supuesto yo soy Analia trabajo con Silvia en la oficina comercial no me presenté perdón estaría bueno que se reunieran con alguna de las cámaras como CapMIM para seguramente van a encontrar más de una empresa interesada en nuestros representantes sí el el gran tema nuestro es no es que no existan y es muy probable que existan gracias por la observación el problema es ¿cómo nos pueden ayudar ustedes a depurar o sea a filtrar a perfeccionar nuestra selección? ahí te contesto yo mira nosotros un servicio que damos también dado que Argentina es un mercado complejo tenemos acceso a una base de datos como tipo Infocor nos da una digamos no garantiza pero nos da un bastante aproximado de cómo está la empresa que está pagando no está pagando ya eso es un buen indicador y lógicamente como dice Analia tenemos a CapMIM que sabe quién es quién como que se dice who is who entonces tenemos la parte cuantitativa y la parte cualitativa apreciación y conocimiento de mercado que nos puede dar sea CapMIM o la cámara local dependiendo de la provincia que querramos entrar tenemos la pregunta ahora de Rudi Aguilar de la empresa Boiles ella pregunta si es que hay alguna información de una zona franca cercana a las dos regiones mineras Santa Cruz y San Juan si tienen contacto Silvia Analia es la zona esta pero es más de electrodomésticos ¿no? ¿cómo se llama la zona que está abajo abajo? Tierra del Fuego está en la zona de Tierra del Fuego pero hay otras zonas francas ya les digo en el sur hay una zona dos en Santa Cruz una que es en Caleta Olivia y otra en Río Gallegos Caleta Olivia está más cerca de las mineras y también está como de Río Adavia la que más se utiliza es Caleta Olivia que queda en Santa Cruz y alguna aclaración para un comentario de antes es obvio que todavía no conocen bien el mapa de Argentina Santa Cruz queda bien al sur de Argentina no es en el norte Analia entonces ustedes le pueden proporcionar contactos adecuados a la empresa Boiles ¿no? sobre la zona franca sí claro lo que está en el norte es Catamarca y Jujuy que es bonita con Bolivia y San Juan en el sur Santa Cruz la consulta de Juan Adrián Zen de la empresa Proveedores Mineros él quiere saber si es que perdón ¿cuál es el proceso de extracción de mineral en las minas de cielo abierto? si es similar a las de Perú que son con palas y perforadoras que requieren energía mira cada mina te explica bien sus procesos ¿no? porque depende del mineral más que si es cielo abierto o subterráneo justamente en el cuadro que yo les he presentado ahí por ejemplo dice ¿no? por ejemplo veamos una de cielo abierto cielo abierto río bueno este es carbón vamos a ver otra cielo abierto veladero veladero es cielo abierto ¿ya? y ellos trabajan en lixiviación en pilas para poder obtener el mineral buenas tardes Mariela Carrión de la empresa CB International ¿cómo están? ¿cómo estás? una consulta Silvia yo tuve la oportunidad de estar por el mes de septiembre del año pasado en Argentina justo visitando la zona sur algunas mineras todas coincidían que estaban muy temerosas o muy temerosos del cambio de gobierno que se dio en diciembre y estaban esperando realmente algunas medidas un poco drásticas y el motivo por el cual realmente no pude yo concretar muchas operaciones porque estaban ellas a la espera de si se daban algunas medidas que de alguna forma limitaban el tema de importaciones quería saber si es que se vio este caso se vio en algunas medidas que podrían perjudicar las relaciones comerciales a ver yo te comento te comento de repente no lo dije al principio pero se temía eso y gratamente sorprendidos el presidente Fernández en sus discursos le ha dado tiempo para hablar de la minería y sabiendo que Argentina tiene un proceso digamos una economía complicada con falta de divisas él apuesta por la exportación de minería incluso estuvo hace poco en San Juan o Catamarca con los gobernadores visitó minas y volvió a repetir este discurso o sea él digamos no es antiminero eso es una tranquilidad y si bien hay una distorsión con el dólar que no sé si ustedes han leído aquí en Argentina el dólar se ha disparado lógicamente eso hace más caros los productos importados pero por otro lado para fines de importación hay un dólar oficial que es más barato que el dólar de mercado entonces para citarles un precio está más o menos a 60 pesos por dólar el dólar oficial que es el dólar al cual digamos será 62 63 según lo que el Banco de la Nación diga es el dólar oficial al cual se transan las operaciones de comercio exterior mientras que el dólar turismo que por un impuesto que se aplicó para evitar que salgan divisas para los turistas el dólar se vende un 30% más pero eso no es para las operaciones de comercio exterior para las operaciones de comercio exterior es el dólar oficial que es un 30% menos de lo que está en el mercado entonces si bien hay un dólar alto entre paréntesis yo podría decir que es un dólar que está controlado y que no afecta tanto el costo de las importaciones excelente y una consulta adicional también me comentaron de que estaba la mina Cerro Vanguardia está en venta ¿tienes alguna novedad al respecto? sí está en venta y ahí en la lámina bueno no hice detalle de cada mina pero cuando les den la presentación vas a ver que quien la ha comprado es una mina que se llama E2 Metal Limited que es de Australia justamente se la ha comprado Anglogola Shanti y Fomicruz ok perfecto disculpe una última pregunta si fueran tan amables nuestra empresa nuevamente Crifunzac y Flores le equipó todo el laboratorio a una minera en el norte extractores todo o sea ya tenemos una buena cabeza de playa ahí lo que nos falta es el empujoncito básicamente publicistas y saber a dónde llegar y cómo tocar la puerta yo te puedo mandar la información de cómo yo lo que he ofrecido y he vendido al efecto de ya de buscar puntualmente quién es un potencial cliente para el producto que yo fabrico esa es la idea nosotros estamos en las diferentes oficinas comerciales en el mundo para hacer sus antenitas sus brazos y poder ayudarlos a poder concretar en mi experiencia anterior en Chile yo me acuerdo mucho que incluso Jao que es una empresa importante argentina con capital peruano argentino me decía el representante que estaba en Chile Codelco no me recibe Codelco es un monstruo y los apoyamos a poder entrar a Codelco entonces ese es un poco el apoyo que nosotros damos ya después depende de la mina del precio del proyecto si pueden concretar o no pero nosotros la idea es darles el primer empujoncito buenas tardes Rolando Sánchez de Proveedores Mineros quisiera hacerles un par de preguntas por favor ¿hay alguna restricción de Argentina a la entrada de productos eléctricos allá por ejemplo de Perú o de cualquier otro país? esa es mi primera pregunta por ejemplo en Colombia existe una norma del RETIE que hay que cumplir todos para poder vender allá productos eléctricos no sé si es algo similar pasa en Argentina mi segunda pregunta es si todo lo que compra según vuestras estadísticas la minería a Estados Unidos lo compra directo o lo compra mediante canales de distribuidor que están en Argentina ya la primera pregunta acá en Argentina tiene todo norma técnica y todo tiene un proceso que hay que digamos superar ¿no? nosotros le podemos alcanzar cuál es el camino cómo tiene que hacer el trámite si es que tienen que registrar un producto para que tenga la norma técnica y pueda ser habilitado para poder acceder al mercado y sobre la pregunta de Estados Unidos bueno depende el producto podemos investigar más tenemos acceso al detalle de todas las dudas ¿no? si tú nos envías la partida te podemos dar la hoja completa con todas las dudas y ahí investigar el detalle de cómo está tanto el producto quién es el importador y todo eso agrego una pequeña cosita soy Analia de nuevo los productos eléctricos en Argentina se certifican a través de la norma IRAM se llama así y está súper regulado a nosotros le podemos mandar hay que se puede hacer a través de un trámite a distancia pero hay que estar inscripto dentro de un registro oficial que es del Ministerio de Producción y se hace a través de esa norma que se llama IRAM ya gracias tenemos otra consulta de Erika Gabriel de Ibis Latin preguntas y bueno si podrían nombrar los convenios bilaterales que tiene Perú con Argentina respecto a temas tributarios generalmente el Perú no negocia acuerdos tributarios con ningún país del mundo lo que se negocia son acuerdos comerciales que pueden hacer desde un acuerdo de complementación económica que es un acuerdo solamente comercial donde implica aranceles o un tratado de libre comercio que ya tiene más disciplinas lo que se negocia en todo caso son acuerdos para evitar la doble imposición pero no afecta renta sino básicamente para temas de IVA y venderse servicios como Perú tiene con Chile con Canadá y con otros países Argentina con Perú tiene un acuerdo de complementación económica que libera los aranceles que hay que pagar cuando el producto acredita origen y no tenemos acuerdo para evitar la doble imposición Silvia soy Moisés Martínez de la compañía Raymosa ¿qué tal me copias? ¿qué tal Moisés? bien este gracias por tu presentación una consulta nosotros bueno somos Raymosa una empresa fabricante de repuestos de cauche poliuretano netamente para las minas repuestos antiagresivos ya estamos comercializando en Ecuador Colombia Bolivia y Bolivia también queremos empezar con Argentina hay una mina que se llama Mina Valcamayo en San Juan está relacionado con el grupo mineros de Colombia al cual nosotros ya nuestro cliente de muchos años entonces quería saber qué noticias tiene esa mina porque podríamos empezar a trabajar a través de los contactos de Colombia ¿no? sí mira justamente la mina Valcamayo y la compañía que él ha comprado es Mineros que viajó a la rueda de industrias ellos trabajan oro subterráneo exiliación en pilas y ahorita están en exploración para ampliar la mina así que sí yo creo que hay que hay que fortalecer el nexo y más si tú ya le vendes en Colombia mejor ese es un buen camino para reforzar te podemos mandar el contacto del gerente bueno actualizarlo si es el mismo porque pueden haber cambios si es el mismo que viajó a la rueda de industrias y te mandamos el dato y ya ponte en contacto con él y cualquier cosa te ayudamos agrego yo Analia estuvimos el año pasado en la visita que hicimos en San Juan con esta empresa con Mineros SA y uno de los datos que podemos tener aparte de lo que ya dijo Silvia es que están viendo ampliar su vida útil y ya los conocemos y tenemos el contacto directo con ellos ya estuvimos en contacto con la nueva conducción de la mina si mis palabras finales son les vuelvo a insistir o sea cuenten con nosotros apóyenos para eso estamos nosotros para servirlos somos servidores públicos y para apoyarlos en todas sus consultas y acercamientos que quieran tener con las empresas o dudas nosotros iremos despejando esas dudas diremos este producto tiene oportunidad tiene potencial este bueno lamentablemente no pero tenemos que ser transparentes pero la idea es esa o sea que veamos que tiene oportunidad y lo que tiene oportunidad fortalecerlo apoyarlo y que se concreten negocios o alianzas muchas gracias 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 por ver el video.